hola hola a todos cómo están buen día les saluda su amiga rosa sandoval gracias por acompañarme en un vídeo más aquí les comparto miren mi clienta viene con sus uñas tiene justamente un mes y una semana solamente la uña del dedo chiquito se le quebró pero todas las demás las trae intactas y vamos a hacer un retiro vamos a retirar vamos a cortar yo les he compartido en algunos otros vídeos la forma en que yo retiro las uñas siempre de mis clientas yo lo que les puedo aconsejar es que nunca las arranque nunca 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 las arranque yo sé que esto de retirar a la mayoría no nos gusta porque es un trabajito pues laborioso pero siempre es mil por ciento mejor recomendable retirar como es adecuado a estarlas arrancando porque entonces ahí sí le estamos ocasionando un un daño a la uña natural cada vez que se la arrancan se van adelgazando se van adelgazando quitamos capas y no queremos eso sí que hay que tener mucho mucho cuidado con estar arrancando uñas ni dejar que nuestras clientas se lo hagan ni nosotras realizárselo aquí lo que ven yo primero en una mano corto corto la extensión de la uña una vez que le corte cuando mi clienta yo conozco cada una de mis clientas cuando sé que es la clienta que le crece la carnita por la parte de abajo le volteó la mano pero cuando ya sé la clienta que ella no le crece esa carnita y puedo cortar bien lo corto como ustedes lo vieron acá uno va a aprender a conocer cada una de sus clientas con el paso del tiempo también por eso es bien importante el que la clienta se mantenga con una técnica de uña que haga se haga clienta de una sola mesa que no esté brincando de mesa a mesa muchas veces la gente confunde o piensa que es porque ahí es que tú nada más la quieres para ti no quieres que vaya a otro lado no no es eso chicas la clienta es su dinero en su gusto y ella puede ir a donde ella le guste o donde ella desea el problema o la el por qué se recomendaría más que el problema sería porque se recomendaría que se quedara con una sola persona es porque tú aprendes a conocer a tus clientas tú las conoces ya sabes que lo que le gusta lo que no le gusta ya sabes si ella tiene algo en sus uñas si no tiene si le crece como les digo la carnita de abajo si no les crece si le duele si no le duele que o sea tú aprendes a conocerla y ya en automático sabes cómo vas a trabajar con ella sin en cambio cuando te llega una clienta nueva pues tú tienes que empezar ese proceso de conocer de qué es lo que le gusta si es sensible o no sensible si tiene alguna alergia no tiene alguna alergia son muchas cosas por eso es que yo he visto muchas muchos masters que recomiendan quédate con una clienta quédate en una mesa que a ti te gusta donde te hagan las sueñas quédate ahí no brinques de mesa en mesa porque son muchas circunstancias las que pasan y no les voy a negar cuando yo escuchaba eso también decía pero pues no tiene nada de malo que una clienta vaya un día acá y otro día allá donde quiera ir lo vienes a aprender con el paso del tiempo con el paso del tiempo que tú empiezas a tener tus clientas empiezas a conocerlas ya sabes con cada cliente a cuánto tiempo te llevas ya sabes quién te va a pedir un set así con mucha decoración bling bling y todo el rollo ya sabes quién quiere unas uñas sencillitas delicadas cortitas empiezas a conocer a tus clientas entonces tú ya 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 empiezas a saber cómo cómo trabajar con cada una de ellas qué utilizar qué no utilizar qué es lo que le gusta más o menos que lo que te va a pedir hasta sus gustos empiezas a conocer de tu clienta por eso es muy importante también entonces que encuentres una técnica que te guste que te haga las uñas como te las haces y quedarte ahí eso es algo muy importante y no es por egoísmo sino es por lo que yo les mencionaba antes miren aquí retire lo más que pude del acrílico recorte sus uñitas que ya estaban crecidas a mi clienta siempre le gusta que les retire el set y le hagamos un nuevo diseño a ella ella es como yo no nos gustan los rellenos yo retiro lo más lo más que se pueda del acrílico hasta llegar a esa capa de acrílico cristal delgadita y cuando retiramos esa capa de acrílico cristal delgadita nosotros nos vamos a dar cuenta el acrílico con el paso del tiempo se pone viejo por eso es que también no se recomienda que se realicen más de tres rellenos porque el acrílico se pone viejo el acrílico se hace como que se puesta se pone piezo entonces es muy muy recomendable que dos rellenos y tú le dices a tu clienta ya para la próxima te toca quitarte las y hacemos nuevos quizás puede ser que un tercer relleno pero tú vas a darte cuenta de eso vas a ver ok aquí no aquí ya no podemos hacer relleno tenemos que quitar y tenemos que hacer algo nuevo recuerden que nosotras como técnicas de uñas es nuestra responsabilidad también enseñarle eso a las clientas de que no se puede así que otro relleno otro relleno porque muchas veces piensan que el relleno es más barato pero si te están pidiendo un set diferente un set nuevo a un diseño nuevo y ya no es relleno hay disculpen la metida de cabello ya no es ya no es relleno ya viene siendo un diseño nuevo tiene que ser un set nuevo entonces ya no es más barato tienes que cobrar como un set nuevo porque estás haciendo si un relleno pero estás retirando un diseño para re para hacer otro diseño otro diseño diferente recuerden que el relleno nada más es colocar en el área de crecimiento el mismo tono del acrílico que traes de base simplemente eso es un relleno ya de ahí si la clienta te pide que mira que recortame las puntas que recortame las uñas que cambiame la punta que esto ya todo eso es extra porque eso ya es cambio adicional a un relleno son muchas cosas las que se las que se se implican en esos temas chicas si ustedes quieren que hablemos más hacia profundidad en los comentarios pero pero sí eso sería un rey en un relleno con cambio de diseño cuando tenemos que hacer más trabajo pues ya se cobra como un nuevo diseño aquí utilice los tips que son punta coffin pero que son extra extra largos eso yo se los compartí por ahí en un vídeo de compras que los encargue en aliexpress todavía no me acabo los que yo tenía y los de aliexpress los tengo ahí guardados pero son los mismos y la verdad es que estos nos encantan a mi clienta le fascinan y a mí también me encantan ya me acostumbre este largo también me fascina y son muy muy cómodos también pueden ponerle los algodoncitos con acetona y remover recuerden que este es un proceso otra cosa que también me gustaría contarles respecto cuando uno retira el set la mayoría la mayoría la mayoría de las técnicas de uñas cuando retiran es un costo aparte eso va a depender de cada una de nosotros si tú quieres cobrarlo si no lo quieres cobrar ahí si va a ser de cada una porque también por ejemplo yo les voy a yo les voy a comentar yo si ella si mi clienta viene conmigo que sea el set como en este caso el set anterior yo misma lo realice yo no le cobro el retiro chicas yo no cobro el retiro si es mi trabajo si el anterior fue mi trabajo si es trabajo de otro lugar si cobro el retiro ahí si lo vengo yo a cobrar pero siendo un trabajo de mi propio trabajo yo a mis clientes no se lo cobro ahora si hay muchas o la mayoría podría decir yo que si te cobran el retiro aunque sea tu propio trabajo por eso les digo ahí va a depender de tu criterio de cómo lo quieras tú manejar recuerda que es tu espacio es tu lugar es tu trabajo tú sabes cómo manejar tus precios tú sabes cómo manejar tus normas tus reglas solamente cada una sabe cómo cómo se maneja en nuestra área de trabajo y aprovechando el vídeo chicas este vídeo si va a ser un poquito más largo porque les voy a pasar pues la mayoría del proceso aquí mi clienta quiere un set quiere un un french pero quiere una mano blanca y una mano con gel negro este acrílico la foto que ella me mostró este era el tono que ella quería y tenía glitter yo no tenía en ese momento pero yo se lo yo se lo realice le puse glitter le el tono si lo tenía pero lo que no tenía era mezclado con glitter entonces aprovecho siempre me gusta tener frasquitos extra porque yo sé que alguna clienta me va a pedir algún color en específico y no lo tengo entonces ahí mismo mezclamos y lo realizamos que no nos impida nada para hacer los sets así que yo mezcle glitter mezclé dos diferentes glitters lo vi le dio el tono a la foto que ella me dio y empezamos a realizar lo voy a aplicar en toda la uña en toda en toda toda la uña el pincel con el que estoy trabajando es el pincel de que ahora sky que es número 12 es con este pincel que si me ha acomodado a trabajar con él y el vídeo ustedes lo están viendo a tiempo real por eso que también se puso un poquito más largo este vídeo pero para las chicas que me han pedido vídeos largos aquí les complazco y vamos a aprovechar quiero leer unos comentarios del vídeo anterior de compras que les mostré de la lámpara porque yo sé que algunas me han preguntado que cómo se toman fotos que este que el otro no soy muy buena yo tomando fotos chicas de verdad como que todavía estoy en ese en ese en ese aprendiz de tomar las fotos y si justamente tiene mucho que ver aparte de la lámpara o la luz que utilicemos o el fondo que utilicemos tiene mucho que ver que la clienta colabore que la clienta ponga sus manitas así relajadas la pose o sea eso créanme que hace una gran diferencia para poder tomar las fotos aparte de la lámpara y aquí angie nos dice yo tengo esa lámpara con un foco led de 6500 volúmenes entre más volúmenes más blanca es la luz y tengo todo pero no sé posicionar las manos no me convenzo de cómo las posiciono y si la clienta es nueva pues menos me pongo nerviosa es lo que les menciono que la clienta colabore con posar las manos relajarse ponerlas eso tiene mucho 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 que ver para que nuestras fotos también salgan bellas fotos o vídeo verdad dependiendo también salgan bellas aparte de la luz y el fondo que nosotros querramos poner aquí está marina y dice hola rosa yo uso de esas lámparas pero también tiene que ver mucho el foco que le pongas que tiene que alumbrar bastante saludos hasta costa rica saludos a costa rica chicas dice aquí chile ramírez yo tomo mis fotos con una de esas pero yo compré un bombillo de luz de día y salen muy bonita las fotos pero yo no sabía que esa era la lámpara que usaban para sacar las fotos ya con esa ya que con esa trabajo porque alumbra muy bien bien yo yo chicas cuando algo se me mete a la cabeza hasta que me pongo yo a buscar información y busco y busco y busco y busco y encuentro y soy una de las personas que cuando veo un vídeo yo miro hasta el mínimo detalle entonces cuando me puse a buscar lo de las las fotos para la si las lámparas para fotos o cosas así yo miraba apreciado en algunos vídeos el tipo de lámpara que tenían y dije ok en la mayoría en su mayoría los vídeos que vi era esa lámpara la que utilizan para las fotos así que dije bueno voy a encargarla y vamos a ver qué tal la he utilizado y estoy yo comparando viendo la las fotos y vídeos que he tomado con esa lámpara con las fotos y vídeos que he tomado con mi lámpara de mesa anterior que tenía y cuando yo tenga ese esa esa reseña de esas dos vistas diferentes yo les voy a dejar saber chicas les voy a dejar saber mi opinión de si me funcionó no me funcionó porque también recuerden que cada una le funciona diferente aquí lo que voy a hacer es poner una base estoy poniendo la base de madame glam pongo la base meto a curar en lámpara y cuando salga es que vamos a empezar a trabajar con el gel ven ahí ya tengo mi gel negro y tengo mi gel blanco el liner y vamos a empezar a delinear es un francés el que vamos a hacer estábamos indecisas y en la de en el dedo del anillo bueno el dedo si en el dedo del anillo y en el dedo índice en esos dos dedos poner unas llamas por eso es que en esos no hago el francés pero después me dice mi cliente no 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 si hazme todas así en la sonrisa el frames y todas eran igual entonces ya después regreso y pongo en las demás en los deditos que dejamos sin hacer y aquí nos dice gual gualdineta ribera saludos desde puerto rico yo uso esa lámpara y para que queden mejor las fotos uso una bombilla de daylight led 75 watts o 100 watts muchas bendiciones muchas gracias por sus comentarios chicas gracias por ayudarnos eso nos sirven bastante no sólo a mí sino a las chicas que también me ven y que leen los comentarios pues también ellas se dan idea de que de qué pueden utilizar o cómo pueden hacer para sus fotos dice niles by irene saludo rosita y buenos días de hecho en las tiendas departamentales que hay aquí si venden esa lámpara yo tengo una chiquita de ca de campana y si me ha sido muy útil pero quiero esa pero mi rinconcito es pequeño aún así espero espero que la disfrutes mucho muchas gracias irene quintero natasha prieto dice efectivamente esa es la lámpara que usan las manicuristas para las fotos tienen que colocarla al costado e ir jugando con los ángulos también saber posicionar las manos ven chicas es lo que les digo tiene mucho mucho que ver eso ahora nos toca en jugar como dice ella jugar vamos a yo lo que he hecho poner la lámpara de de un lado la pongo del otro lado la pongo arriba la pongo de atrás hacia adelante es lo que he estado haciendo entonces ahora lo que me hace falta es buscar el bombillo o el foco que me recomiendan ustedes aquí es lo que yo voy a hacer para así poder seguir tomando diferentes vídeos o diferentes fotos y decirles yo miren esta es con esta lámpara esta es con la otra lámpara ahí va a depender de cada de cada ustedes van a ver cada imagen cómo se ve diferente cuál se mira mejor cuando se mira mejor nosotros aquí vamos a hacer toda una investigación de la lámpara para poder para poder tomar fotos y vídeos bonitas aquí nosotros vamos a hacer la investigación y saber cuáles seguimos con los comentarios dice fernanda vargas hola rosita quien costa rica esa lámpara es muy común en la mesa de las manicuristas pero yo tampoco he podido tomar fotos vamos a tener que tomar un curso de fotografía y nos cuentas cómo te va verdad que sí es como todo 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 tiene que ver cada cosa por ejemplo las fotos buscar ángulos buscar posiciones buscar en la forma de la pose todo tiene que ver chicas tenemos que hacernos expertas en todo un poco dice niles by elisabeth yo tengo una de amazon parecida y a esa y pues también tiene mucho que ver el ángulo en que pones tus manitas eso sí tiene mucho que ver así que hay que decirle a nuestras clientas ustedes flojitas y cooperando para que nos puedan salir unas fotos bien bien bellas y más cuando andan a las carreras híjole ahí sí como que las fotos no nos salen cuando andan a las carreras que ya tienen que ir sin nosotros espérame la foto la foto así como que una foto de rapidito ya ni te dio tiempo de que posar a la mano que este pelota se nos fue dice nice by elisabeth hola hermosa si con esa solo le pones un bombillo de luz clara led pero también puede puedes ponerle la otra larga cerquita si hay varias mejor dios te bendiga muchas gracias elisabeth vamos a ver dice mj video de las uñas extra largas claro que sí pues mire ya que llegue mi clienta porque ya le toca cita mañana yo les estaré compartiendo ese videito de esas uñas para usar esos cristales y pues sí chicas vamos a jugar vamos a las que tengan esa lámpara cuéntenos cómo la posicionan y todo pero las que la tenemos pues vamos a tratar de jugar con los ángulos como nos dicen en los comentarios también poner las manitas así que las pongan relajadas que colaboren nuestras clientas para poder sacar unas fotos y unos vídeos y bonitos yo he visto unas fotos que me di que me queda así como que como lo hacen que cámara usan que con que que hacen que ponen que apagan que prenden de verdad que es increíble y las fotos o vídeos que llegan a tomar y me encantan me encantan en inclusive en tiktok hay una chica que ya nada más sube vídeos de puro ya las uñas terminadas uñas puras uñas largas hermosas pero fíjense que yo me he ido a leer los comentarios de cada vídeo y todas les preguntan cómo tomas las fotos cómo tomas el vídeo con qué cámara usas que pones pero ella no le responde a nadie entonces me quedo así como que no pues ni para qué pregunto si no me va a responder tampoco pero hace unos vídeos o sea se ven claritos 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 hermosos que tú puedes apreciar la uña completamente me encanta cómo se ve pero es lo que les digo muchas veces no contestan entonces pues no podemos saber pero con lo que sabemos vamos a ponerlo manos a la hora y pues vamos a jugar con los ángulos vamos a jugar con la las manitas de la clienta para que colaboren y se posicionen y se relajen y vamos a ver qué sale voy a buscar el bombillo porque sé que le puse a la lámpara la verdad no recuerdo que cuántos watts es sé que es luz led pero no recuerdo de cuántos watts sea ese bombillo entonces voy a darme a la tarea de ir a comprar un bombillo con con lo como los que ustedes me recomendaron en los comentarios para ponérselos y así pues seguir tomando fotos y vídeos y ver qué sucede en este diseño en es en estas uñitas si la luz y el vídeo que van a ver es de la lámpara anterior que yo tenía porque éste lo ni había sacado la lámpara la tenía y guardada hay veces que me llegan las cosas y las tengo ahí guardadas porque digo ahora que haga vídeo y ahora que haga vídeo y ahora y así se me pasan los días y me voy retrasando entonces no había sacado la lámpara pero ese sí lo tomé directamente con la cámara regularmente yo grabo con la cámara chicas y al final las fotos que les pongo al final o los vídeos que les pongo al final lo grabó con mi celular pero en esta ocasión quise también disculpen la metida de cabello en esta ocasión quise al final grabar con la cámara también el resultado de las uñas y con mi teléfono también grabé pero no se los puse aquí aquí nada más se los dejé con la cámara porque también quiero ver la diferencia esa es otra cosa que estoy haciendo estoy jugando con mi cámara para ver cuál tiene mejor calidad de imagen que no se me desenfoque ven que estaba batallando mucho eso con la con que se desenfoca entonces estoy buscando con los diferentes las diferentes opciones que tiene la cámara estoy buscando para que no se me desenfoque principalmente y se logre apreciar bien la imagen en todo eso ando metida y todo eso también se lleva su tiempo chicas es que muchas veces decimos o pensamos que grabar vídeos es ahí es fácil nada más grabas y lo subes a la plataforma pero créanme que detrás de un vídeo chicas hay mucho trabajo hay muchas cosas que uno hace uno siempre trata de ir mejorando en los vídeos de ir dándoles una mejor calidad de que se vean más bonitos de ponerle quitarle cuando editas todo ese rollo créanme que se lleva bastante trabajo luego puede pasar me ha pasado mucho 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 de que grabo y ya cuando voy a editarlo se desenfoca casi la mayor parte del vídeo y te da un coraje y dices hay que te quieres ganar los cabellos y pues al principio si me frustraba yo decía pero por qué se me desenfocó porque esto y así tuve que borrar muchos vídeos que yo les grababa y me daba coraje pero ya después dije bueno ni para qué enojarme ni para qué estresarme no tiene caso ya si no se grabó si no se vio bien pues ni modo lo borramos y después voy a buscarle a la cámara y después ya el chequeo entonces me puse a jugar con mi cámara le he estado cambiando les digo las opciones y estoy viendo tratando de ver que se vea mejor el vídeo que más que nada que no se desenfoque que se aprecie el trabajo que uno pues quiere compartirlo es verdad miren aquí está hay un pelito y trato de quitárselo a veces eso pasa por alguna pelucita que tenga la toalla o algo se llega a pegar también quiero contarles que está esta manera de hacerlo me ha funcionado mucho chicas mucho de verdad hay muchos errores que uno comete al principio yo he visto mis errores que cometido al principio digo hay por eso batallaba o hay por eso me pasaba esto muchos muchos errores que uno comete pensando que uno los está haciendo bien pero también entiendo que es parte del proceso es parte del proceso con nosotros vamos avanzando y vamos aprendiendo vamos a cometer muchos errores recuerden que no somos perfectos somos seres humanos y cometemos errores y eso nos va a ayudar a que nosotros aprendamos más cada día y sigamos en el proceso de aprendizaje día con día recuerden que en este bello mundo de las uñas como en todo todo el tiempo está saliendo algo nuevo por aprender siempre siempre va a salir algo nuevo por aprender y lo único que nos queda es meternos dedicarnos a practicar a practicar a practicar a practicar hasta que nosotros lleguemos a al punto que tú digas ok aquí ya me gustó aquí ya ya logré hacerlo sigo ahora voy a seguir haciéndolo así como lo lo hice y me gustó me me encantó el resultado ahora lo voy a aplicar a hacer así para hacerme experta en esa forma de hacerlo es lo que nos toca nos toca así practicar y practicar entonces el poner base antes de aplicar algún diseño ya sea el frente ya sea dibujar líneas hasta unas simples líneas chicas me ha visto el avance he visto el cambio así que me ha encantado y pues se lo recomiendo no forzosamente tiene que ser una base en específico tiene que ser una base con la que ustedes trabajan yo he visto chicas que hasta ponen top primero y después hacen el dibujo con gel y después ya le acaban con todo va a depender de qué es lo que te funcione a ti qué es lo que a ti te gusta cómo se trabaja si te dura si no te dura ahí va a depender de cada uno de nosotros no precisamente tiene que ser la marca que uno usa si no va a depender nosotros como que escogemos que con que queremos trabajar que queremos poner ahí va a depender también si a ti te funciona no poner base con eso ya has visto el resultado que a ti te gusta y el resultado que tú quieres está también bien recuerden que nosotros vamos a agarrar y a acoplarnos a la manera en que nosotros nos funciona y que nosotros veamos un resultado hermoso aquí lo importante es el resultado chicas y pues una vez que se cura en lámpara 60 segundos pongo el voy a poner unas decoraciones mi cliente aquí son las decoraciones bisutería recuerden que la bisutería anda ahorita bastante pegada así que vamos a poner una bisutería y la bisutería suelo pegarla si es grande con acrílico cristal si es pequeñita con mi gel para bisutería y cristales les dejo el resultado para que ustedes vean le pongo el top para finalizar y aquí ustedes van a ver cómo quedaron estas uñitas gracias por acompañarme en este vídeo espero que haya sido de ayuda lo que platicamos lo que comentamos déjenme en los comentarios y nosotros nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídense mucho que dios me los acompáñenme las bendiga siempre donde quiera que vayan hasta la próxima bye i